Música Excelentes y tenebrosas noches de octubre para todos. En Funaed venimos a contarles sobre la fiesta pagana del Zamaín. El Zamaín tiene su origen en la cultura celta, quienes dividían su año en dos mitades, una mitad luminosa y una oscura. Zamaín daba comienzo a esta última, lo que para los celta significaba el año nuevo y el comienzo de un nuevo ciclo, teniendo lugar entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Toda la cosecha y los animales debían ser resguardados antes de esta noche, pues de no haberlo hecho lo que quedara no podría tocarse ni comerse. Los animales que no pasarían el invierno y la cosecha que no fue recogida eran ofrendados a los espíritus en agradecimiento por proveerse lo necesario para la supervivencia del pueblo y para garantizar una buena cosecha al año siguiente. Al caer la noche del Zamaín, todas las antorchas eran apagadas y los druidas, quienes fungían como sacerdotes en el pueblo, avivaban una hoguera que encendería las antorchas de los pobladores para que llevaran el nuevo fuego a sus hogares. La fiesta se celebraba con abundantes festines, además de la participación de los llamados embajadores de la muerte, que iban casa por casa recogiendo ofrendas para la festividad. Se creía que en esta fecha el mundo terrenal y el mundo espiritual convergían, por lo que los espíritus, tanto buenos como malos, podían pasearse libremente entre la gente. Como ha ocurrido con muchísimas culturas, tras la cristianización de esta fiesta, se le cambió el nombre a Old Hollowsid, o Víspera de Todos los Santos. ¿Y tú? ¿Encontraste alguna similitud entre esta celebración y la manera en que lo celebramos el día de hoy? No olvides comentar y compartir el video, además de estar pendiente de los siguientes videos que estarán subiéndose en la página de FUNAED con motivos de estas festividades. Excelente Día de Muertos y un saludo a todos. Hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta serie de videos que le estamos compartiendo. Seguramente tienes planes en los próximos días para Halloween, el Día de Muertos, o simplemente no sabes qué hacer durante esos días. Es por eso que he decidido compartirte 5 películas de terror que los dejará con los cabellos de punta. Cabe mencionar que estas películas las podrás encontrar en diferentes plataformas digitales. Así que, comencemos. En esta película veremos a un grupo de jóvenes que deciden realizar un directo en sus redes sociales desde un hospital abandonado. Las visualizaciones comienzan a aumentar conforme se adentran al hospital y las manifestaciones se hacen más frecuentes hasta que todo se convierta en una pesadilla para los involucrados. Esta es la historia de una joven escritora sordomuda que vive sola en una cabaña en medio del bosque. Algo relajante, ¿no lo creen? Pues todo esto cambiará cuando la joven escritora sea acechada por un sujeto enmascarado que aparece en frente de su cabaña. Volviendo a la naturaleza, en esta película nos encontramos a un grupo de chicas que deciden realizar una expedición al interior de una cueva. Mientras descienden, descubren pinturas extrañas que les demostrará que no están solas bajo tierra. Aquí tenemos un grupo de amigos que en pleno Halloween buscan una casa de sustos y pasar un buen rato. Parece una fórmula que hemos visto antes, pero que no te engañe, pues las cosas igual empeoran mientras más tiempo pasen dentro de la casa. Una trama sencilla, pero eficiente para mantenerte despierto toda la noche. Para esta pareja todo cambia en la carretera cuando ocurre un accidente arrollando un platón misterioso. A partir de ese momento comienza a manifestarse por medio de fotografías, molestias en el cuerpo y en sus pesadillas. Sin duda alguna, es una de las mejores películas de terror hechas en Tailandia. ¿Te gustaron las recomendaciones? Esperamos que sean de tu agrado y que esta noche de Halloween y Día de Muertos la paz es increíble. No olviden revisar nuestro contenido en redes sociales y compartirlo. Hasta pronto. La leyenda del charro negro Se cuenta que vivió en Jalisco o cerca de ahí. Una familia muy pobre que no tenía más que un pequeño huerto y de vez en cuando comerciaba ganado. Al darse cuenta de las carencias de su hogar, el hijo de la familia llegó a la adolescencia y avergonzado de su pobreza y guardando las apariencias ante la gente con finos trajes que compraba dejando de comer unos días. Tiempo después, al morir sus padres y sin un peso en la bolsa, la leyenda cuenta que el joven invocó al diablo para hacer un pacto con él. El demonio apareció ante él y pudo leer su alma sin ninguna dificultad. Le ofreció riquezas que ni en una ni en dos vidas podría acabarse a cambio de su alma a lo que el mortal aceptó. Hola chicos, ¿cómo están? Hablando de FUNAED. Estamos entrando al Museo de Tortura y les vamos a dar un recorrido para ver qué tal. FUNAED. 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 Por años, el hombre gastó en vicios, propiedades, y demás riquezas que nunca terminaban de satisfacerlo. Además se dio cuenta de que nadie le amaba por quien era, sino por su dinero. Al verlo arrepentido por haber hecho el pacto, el diablo se le apareció para recordarle que el alma le pertenecía. El charro tomó su mejor traje y una bolsa de monedas de oro para huir de ahí, pero el demonio le cerró el paso. Planeaba esperar a que tú murieras para reclamar tu alma, pero por huir, cobardemente, la tomaré ahora mismo. Entonces pudo ver cómo la piel se le arrancaba de los huesos y su traje negro se desposaba sobre su esqueleto. Vio también a su caballo quemado por las almas del infierno, convertido en una bestia sin alma que cabalgaría con él por toda la eternidad. Vas a cobrar las almas de quienes asuntos pendientes conmigo tienen. Bien, podrás descansar cuando logres que otro acepte la bolsa de oro que llevas contigo. Se dice que el charro negro se aparece ante caminantes y pecadores, que van solos por los caminos de México, especialmente aquellos que viajan de noche. El día de los muertos es una de las tradiciones más reconocidas del país a nivel mundial, convirtiéndose en una ocasión para recordar el impacto que esta celebración tiene en el mundo de la animación y el entretenimiento en general, que, en menos de 20 años, ha inspirado diferentes formas de contenido animado, desde cortos como Día de los Muertos de Ashley Graham, Kate Reynolds y Liz St. Peter, hasta los huesos de René Castillo y el especial de Catalina La Catrina del año 2021. Durante mucho tiempo, la representación de otros países y tradiciones fueron muy limitadas en la animación occidental. Sin embargo, con el boom de la animación de autor a partir de los años 90, los creativos detrás de algunas series empezaron a experimentar con temáticas y situaciones fuera de las fórmulas ya establecidas. Uno de estos ejemplos sería El árbol de noche de brujas, cuyo título original es The Halloween Tree, estrenada en el año de 1993. Película animada producida por Hanna Barbera y dirigida por Mario Piluso, basada en la historia del mismo nombre, escrita en 1972 por el famoso autor Ray Bradbury. Explica las tradiciones de la noche de Halloween en distintas partes del mundo desde su origen. Cuatro amigos de un pequeño pueblo son guiados por el señor Monskrog para descubrir el verdadero significado de Halloween mientras tratan de salvar la vida de su amigo enfermo. Viajan a través del tiempo y el espacio para explorar el culto a la muerte en la humanidad, visitando el antiguo Egipto, al París medieval y pasando por el Día de los Muertos Mexicano. Los protagonistas tendrán una gran aventura que servirá tanto para reforzarlos la sostenibilidad como para desentrañar el significado de la noche de brujas. Si bien estos temas fueron tocados de manera superficial, no fue hasta 2002 que pudimos apreciar una de estas representaciones en la serie de Nickelodeon The Wild Thorn Berries en el episodio Sin Espíritu, Spirit Away en el idioma original, estrenado el 28 de octubre. El episodio se basa en la celebración mexicana del Día de los Muertos, Náiga lo define como el día donde los espíritus que se han ido son bienvenidos en la comunidad y pasean como fantasmas. Otro ejemplo es el episodio de mucha lucha, Bandidos de los Muertos, transmitido en el año 2004 en Cartoon Network, donde el personaje de la pulga cuenta la historia de los bandidos muertos, que vienen cada año en Día de Muertos a quitarle los dulces a los niños egoístas. Posteriormente, en Las Sombras Aventuras de Billy Mandy y El Tigre, Las Aventuras de Buddy Rivera, también presentan esta celebración en sus episodios, El Día de los Muertos Estúpidos y The Grave Escape, ambos transmitidos en el año 2007. En ese mismo año se daría a conocer el estreno de La Leyenda de la Nahuala, dirigida por Ricardo Arnaiz y realizada inicialmente por el estudio Animex. Nos narra una historia ubicada en el siglo XIX en la ciudad de Puebla, Nueva España, donde Leo San Juan vive asustado por las historias de terror que le cuenta su hermano mayor, Nando. Dentro de esas historias está La Leyenda de la Nahuala, donde una vieja casona abandonada se encuentra poseída por el espíritu de una malvada bruja conocida como la Nahuala, esperando el alma de un niño inocente para resucitar y obtener el poder absoluto. La leyenda se vuelve realidad cuando el espíritu de la Nahuala secuestra Nando ante los ojos de Leo. Centrada en dicha celebración, y siendo un punto de partida de una saga completa de seis películas y dos series, se ha vuelto un clásico de la cinematografía nacional. Otro ejemplo que vale la pena mencionar es el episodio de Monster High, Herencia Esquelética, un corto emitido el 28 de marzo de 2013 dedicado a Esquelita Calaveras, una monstrua nacida y criada en México, donde nos comparte la historia embrujada de su reliquia familiar favorita. Pasaría otro año para ver esta tradición en la pantalla grande con El Libro de la Vida, de Jorge R. Gutierrez del 2014, situada en México en el transcurso de la conocida tradición del Día de los Muertos, donde la influencia del folclore mexicano y las tradiciones prehispánicas no faltan, pues aparecen desde la catrina a Xibalba. En el 2017, Pixar estrenó Coco, una cinta dirigida por Lick Hunkruch y Adrián Molina, que terminó convirtiéndose en el referente de la festividad en todo el mundo. La producción de Coco pasó más de tres años visitando mercados, plazas, talleres, iglesias, haciendas y cementerios en México para empafarse en la cultura y el verdadero significado e importancia del Día de los Muertos. A través de recrear una de las tradiciones más importantes y famosas de México, Coco se inspiró en lugares reales, entre ellos está San Andrés Misquic, la Ciudad de México, que sirvió de inspiración para el Panteón de Santa Cecilia. El especial de Día de Muertos de Catarina la Catrina, año 2021, dirigida por Edino Israel, sigue la historia de Catarina, una catrina que vive en el inframundo y sueña con ser una gente que conecta a los vivos con sus familiares fallecidos. Cuando el Día de los Muertos está en riesgo de no celebrarse nunca más y deberá romper todas las reglas posibles para rescatar esta maravillosa tradición. Finalmente, Las Leyendas, el origen, la última película de la saga de las leyendas, realizada por Anima Studios, estrenada el 10 de agosto de este año en la plataforma VIX. Los elementos e imágenes, desde las ofrendas y esqueletos, colores, muchas flores y la catrina misma, han dado el salto al cine mexicano e internacional, por lo que la animación ha aprovechado esta riqueza cultural para hacer obras que capturan el peculiar espíritu de esta tradición, así como inspirarse en la muerte, ya sea desde una perspectiva mexicana o alguna otra diferente para la creación de diversas historias y personajes. Sé que me extrañas, sé que mi ausencia es dura, que desde que me marché tus días no son como antes. Sé que te cuesta conciliar el sueño, sé cuánto me extrañas y lo mucho que deseas que vuelva. Te he visto llorar y créeme, lloro contigo. No es fácil verte triste, sé que es inevitable que llores, pues los recuerdos están en todas partes. Ves fotos y tu mirada se llena de tanta nostalgia. Lloras y yo acaricio tu pelo. He sentido tus lágrimas, tu dolor y tus miedos. Sé que tienes mucho miedo, que crees que tu vida se acaba. No llores, ya no, tienes que aceptar que todos nos pasa, que es así, está escrito, que no es injusto, que los tiempos de Dios son perfectos. No te preocupes por mí, yo estoy bien. Si tú supieras lo hermoso que es este lugar, la paz y amor que existe, hay colores que jamás imaginaste. Este lugar es realmente hermoso. Llena tu corazón con los mejores momentos que vivimos. Si supieras que si tú ríes, yo sonrío contigo. En cada logro, en cada festejo, en cada alegría, en cada tristeza, yo he estado contigo. Nunca te dejaré. Te amo. Y sé cuánto me amas. El amor vive en nuestros corazones. ¿Escuchas? Sigue latiendo en el tuyo. Y ahí estoy yo. No trates de entender la muerte, de hacer mil preguntas. Entiende la vida porque la vida es tu presente. Cuando pienses en mí, por favor, regálame una sonrisa. Que yo soy más feliz al verte también una hermosa sonrisa. Y te lo repito una y otra vez más. Si piensas en mí, ahí estaré siempre, siempre contigo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. Dicen que te cuida desde el cielo. El ángel que te cuida desde el cielo. Los ángel que te cuida desde el cielo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. En Puebla, tu ángel que cuida desde el cielo. Las formas de cuida desde el cielo. Te cuida desde el cielo. Una cucharada, tu ángel que cuida desde el cielo. Vamos a pasar la olla. A fuego lento, tu ángel que cuida desde el cielo. Y vamos a poner la olla a fuego lento y vamos a disolverlo perfectamente. Nos vamos a tardar alrededor de unos 15 minutos. Después le vamos a poner el vinagre, así evitaremos la cristalización del piloncillo. Al pasarlo al agua, que quede el agua, como podemos ver, que la mezcla tiene una consistencia más densa. Ahora vamos a vaciar nuestra miel con nuestro amaranto y con ayuda de mi espátula vamos a integrar perfectamente, hasta que la mezcla se empiece a compactar. La mezcla de azúcar. Canaverita de azúcar. Lo que vamos a necesitar es... Dos cucharadas de azúcar. Dos cucharadas de polvo de merengue. Dos tazas de azúcar refinada. Un topper. Y los moldes para hacer las figuritas. Lo siguiente que vamos a hacer es vaciar las dos tazas de azúcar refinada, el polvo de merengue y el agua. Y vamos a revolver muy bien. Ya que esté todo bien mezclado, vamos a vaciarlo en los moldes, tanto el de azúcar como el del amaranto. Y el resultado final. Puedes decorarlo al gusto. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.